El Barça goleó al Sevilla 5 a 0 en la final de la Copa del Rey y Messi, para variar, fue protagonista. Marcó uno tras un pase de escuela de Jordi Alba y a Suárez le dio una asistencia de otro planeta. Cuando el Barça armaba un contragolpe, Messi recibió el balón del delantero uruguayo y tenía a Coutinho libre en el costado derecho. Pero que va, de primera intención, le devolvió la pelota a Suárez entre los defensas y lo dejó mano a mano para batir al arquero. Clásico Messi intentando siempre lo más difícil y haciéndolo de una manera tan brillante que deja bien claro cómo para él es la cosa más fácil del mundo. Pero está en el mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.